Hoy estamos haciendo música para saludar a la gente de Audimis que ya hoy nos acompaña mi compadre Jordi, hoy está presente con nosotros hoy estamos con don Pedro Pérez, Super Dengue estamos con la gente de Estrella Latina por supuesto Jaime Ibarra y la gente de sonido El Padrote Tengo listo, vamos a reiniciar labores, la participación Caribe el Bopo, el Pollo, el famoso Berna, Popeye, Bando Sauna, el famoso Nano, Chivo, Magui organización San Mique de Fiesa, mi compadre La Burguesita toda su comitiva en este gran programa vamos a reiniciar la participación de la música Colonia Guerrero México vamos listo, reiniciamos vamos a reiniciar labores saludando a la banda que nos acompaña ya nos acompaña Neri Monsecita la banda de la doble L, le da su cordial saludo para mi canal Jimmy y sus elementos ya está presente con nosotros la amiga Sexy Boom le da su cordial saludo para mi canal El Papa, los dioses de la descarga el comandante Chu que está presente con nosotros ya mi canal El Hombre de los Audífonos ahí está mi canalito Jerry, la banda de la OME ya está presente con nosotros la banda de los gaseros ya nos acompaña para la amiga Neri, le da su cordial saludo en este gran lugar toda la gente que ya está pues con nosotros para Marcito de Cuba, le da su cordial saludo dioses de la descarga toda la gente que está bailando ya en este programa vamos a iniciar con una cumbia para que usted empiece a bailar a gozar de la música que estamos llamando aquí en cabina para la gente que hoy nos acompaña en este gran programa esta noche para Audimis y toda la banda oigan que sabor de cumbia música de Colombia para la gente que hoy está presente con nosotros en este programa que llore el acordeón papá aquí comienza la historia sabor a cumbia como dice como dice como dice como se llama oigan que sabor mi canal El Gasper con toda la banda esto tiene sabor toda la gente de la rumba sacera ya no se abobaya mi amiga Diana ándale como dice aquí revisamos a pásala que llora el acordeón que llora el acordeón ¡cumbia la banda! esta noche el anime que calabada como dice el famoso rojo y toda la comitiva que gozó aquí le iniciamos sabor a cumbia sabor a cumbia oigan eso una de la rica que llora el acordeón esta noche Audimis.com entre primos y amigos una organización y seguimos todos los niños y rumbo así le pusimos para Alexis Adrián a San Miguel Cris el tremendo Panchito y toda la banda ¿cómo se llama? toda la comitiva de la doble M ya presentes organización para escucho esta por él para Diana para la amiga Lucero mi compadre El Verde a San Desmargalapa ya no se acompaña ¿cómo dice? ¿cómo dice? el famoso Jerry de la banda de la hombre a San Miguel el famoso Wicho a San Miguel a San Miguel para el bolo sonido Jerry sonido en Caribe a San Miguel a San Miguel amigo Dani la banda de Tepito ya no se acompaña ¿qué pasa? oye que sabor esto tiene sabor esta noche Amador García ya no se acompaña oíganle sabor papá oíganle sabores oíganle電 oíganle sabor que quiere la cordial sobre maja Cómo dicen, cómo dicen ¡Venga! ¡Tiene la parte de los gracios! ¡Ya no se acompaña! Oye, pero que sabor Lume de la vida Esto viene de sabor, dice Que gira el acordeo Que gira el acordeo Aquí iniciamos Caribe ¡Ajá! El famoso Cuito Usa Ya presente para dar en vez A esta margarita chapis Que no son caribas de corazón, gracias ¡Ándale! ¡Ándale amador, gracias! ¡Súper! Esta noche nos acompaña el nombre de los audífonos Banda de Crisón Mi comandante Entrevendo papas y toda la banda ¡Mira que es esto! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Va para la familia rojo! El famoso ranchito y toda la banda ¡Acábalo! 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 ¡Acábalo!